Contexto Político Contexto Político De la homenazía del colapso es cada vez mayor Y es que no pasa una sola semana sin que estalle un escándalo O se produzca un nuevo hallazgo De fosas clandestinas O del río de recursos públicos En Coahuila En una secuencia de acontecimientos Tan ucrita y vertiginosa Que no alcanzamos a procesar Ni con la mente Ni con el estómago La semana pasada, gracias al pezón de familiares de personas desaparecidas, fue descubierta en el ejido Rancho Alegre un nuevo entierro de restos humanos que vuelve a colocar en un primer nivel de atención el miedo sembrado durante estos últimos 11 años. En el tema de la corrupción, un encontronazo reciente de la oposición y el gobierno en el Congreso local obliga a la Secretaría de la Contraloría de Coahuila a informar sobre los resultados de las denuncias existentes con motivo de la megadeuda y a despecho de los nulos avances en cuanto a su esclarecimiento. En medio de la opacidad aparece también la semana pasada un resultado colateral según el cual en el año 2009 una dependencia del Estado, la promotora para el desarrollo económico de Coahuila, realizó sin justificar transferencias de dinero público a un banco de California a favor de una empresa norteamericana. Respecto a estas transferencias bancarias, la Procuraduría de Justicia de Coahuila asegura haber presentado tres denuncias que corresponden a igual número de transacciones ilícitas. Sin embargo, la Procuraduría no informa sobre el monto del dinero transferido y demás pormenores que son esenciales para evaluar los resultados de la investigación y pretende justificar haber dado carpetazo al asunto con el pretexto de que el titular de la dependencia falleció en el año 2016. La excusa dada por la Procuraduría es inadmisible porque el delito de malversación de dinero que implica un origen y un destino del numerario supone por sentido común la participación de uno más cómplices y es tan importante el señalar al responsable de la disposición ilícita de origen que en el caso sería el funcionario fallecido como la identidad del destinatario a quien llegó el dinero robado. Otro de los escándalos de esta semana consiste en que las autoridades del vecino estado de Texas remataron el jueves pasado una propiedad de la suegra de Humberto Moreira ubicada en la ciudad de San Antonio, Texas, cerrando un episodio más de las investigaciones de lavado de dinero sustraído de las arcas del estado de Coahuila que las autoridades mexicanas se empeñan en ignorar, a pesar del clamor social en contrario y del hecho de que hasta el momento las autoridades tejanas han recuperado bienes y efectivo cuyo monto sobrepasa los 33 millones de dólares que son del erario público coahuilense. Los casos mencionados con anterioridad explican con sobrada razón el repudio de los coahuilenses a la continuidad del moreirato, sin embargo, el error de cómputo que el domingo pasado puso de manifiesto la debilidad del régimen durante las elecciones internas del PRI, revela también que el grupo en el gobierno no se someterá fácilmente al mandato del pueblo ni entregará gratuitamente el poder y por el contrario, recurrirá a todas las artimañas y a todas las formas imaginables de fraude para mantener el control y el mando. En el marco de las elecciones para relevar al gobierno local, los acontecimientos cuyo comentario nos ocupa ponen en manos de los coahuilenses decidir el tipo de gobierno que queremos para los próximos seis años entre la continuidad del moreirato y la alternativa del cambio, Diana. Luis Fernando, para los PRI, aquí hablamos con algunos recién pasado su proceso interno, lo del domingo fue un ensayo, un ensayo de cosas que ellos necesitan ensayar, la movilización estructural sobre todo. Yo te diría, para los ciudadanos apartidistas, para los no PRI, esto también es un ensayo, es decir, ¿ya fue una muestra de cómo puede venir la constitucional? Pues sí, definitivamente yo estoy convencido de que hay un rechazo generalizado al PRI, hay un repudio al candidato Miguel Riquelme, sin embargo tienen grandes posibilidades de conservar el poder en función de la movilización que consiglan, los fraudes que hagan, los votos y las conciencias que compren, y también en la división que pueda tener el voto opositor, de tal manera que estas gentes lleguen a salirse con la suya una vez más, Diana. En ese último tema me interesa tu opinión sobre esto. Te cuento, Luis Fernando, el lunes entrevistamos a Miguel Riquelme, partiendo del hecho, del dicho, creo que es más correcto decir, del dicho PRIista de que recibieron casi 500 mil votos, y digo del dicho porque finalmente, dado que no está escrutado el proceso, nadie puede tener la certeza de ello, pero a decir de los PRIistas recibieron casi 500 mil votos, y yo le preguntaba a Miguel Riquelme entonces a cuántos más aspira en la constitucional, y él me respondió que sobre los 200 mil, y entonces yo no dejo de darle vueltas a esa suma, porque si asumimos, supongamos que repite los 500 mil internos, y luego aspira a 200 mil más, nos queda claro entonces que para los PRIistas, esta elección se gana con militancia, con estructura, y no necesariamente convenciendo a ciudadanos apartidistas. ¿Qué le queda entonces a la oposición? Porque ahí es donde viene el trabajo de la oposición. Bueno, la oposición obviamente tiene que trabajar en cuestiones estructurales, pero la realidad es que lo fundamental es que haya una gran movilización social. La oposición no va a poder sola sin la ciudadanía de apoyo en estas elecciones. De hecho, de hoy en adelante, en todo el país y en otros países del mundo, tal cosa ocurre, y entonces la ciudadanía debe tener conciencia del valor y del peso específico que tiene su voto para concurrir a las urnas y lograr elegir a las autoridades que les convengan. De eso estoy totalmente convencido. Bueno, pues ahí viene la discusión, va a iniciar ya en unas semanas la campaña y veremos el tono que se toma por parte de todos los candidatos. Lo iremos analizando juntos. Luis Fernando, déjanos un punto de contacto, por favor. Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos, 30 Poniente, interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Wulfoc en el contexto político.